La idea fue, ¿cómo podemos tomar esa fantasía en la que los juguetes tienen pensamientos y experiencias y utilizar el poder de la tecnología para hacerlo realidad, para que los juguetes cobren vida? Tenemos un sistema de comunicación inalámbrico y un portal de poder que se enchufa a la consola, transmite información y transmite los poderes de las figuras. Los juguetes reciben estas señales en su interior y se produce la magia. Los juguetes cobran vida, pueden recibir información y recordarla, pues se almacena de manera permanente en el interior del juguete. Como los juguetes tienen memoria interna, esto te permite definir su personalidad y su historia. ¿Es un nuevo superhéroe o lleva años luchando? ¡Woo! ¡Qué día! A medida que la tecnología evoluciona, sin duda vamos ampliando las posibilidades. Nos gustaría que la experiencia de juego no se limitase al salón, sino que se traslade al dormitorio, al coche, al parque. Nuevas formas de tecnología inalámbrica permitirán que tus juguetes se comuniquen ya no solo entre él y el portal de poder, sino con la casa de tu amigo o con otros lugares alrededor del mundo. La idea es tener compañeros virtuales contigo en todo momento. Personajes que te ayudarán a entender el mundo y a evaluar información. Creo que lo de los juguetes que cobran vida va a tener más que ver con la tecnología que cobra vida. Coger el juego entero y trasladarlo a tablets, ahora también a iPhones y a otros dispositivos móviles. Hemos ideado el portal de poder, hemos proporcionado un mando con todos los controles, como el de una consola, es decir, la experiencia completa de un videojuego. En algunos de nuestros dispositivos móviles se pueden adquirir equivalentes digitales de los personajes y puedes llevarlos contigo, vayas donde vayas. No necesitas los juguetes. Lo que intentamos es dar con la manera más cómoda para que los niños coleccionen personajes y jueguen con ellos donde quieran. Gracias.